... Con inicio de las actividades por el 101 aniversario de la institución educativa José Pardo Ibarreda se realizó una conferencia de prensa con la presencia del director general de esta institución educativa quien estuvo acompañado de docentes del plantel quienes resolvieron las preguntas de los hombres de prensa con respecto a las diversas actividades que se desarrollarán por este aniversario que la patria de perro elevó Inicia el rol de actividades minutos después el señor director va a dar a conocer ya con un programa oficial por lo tanto señores periodistas tengan ustedes muy buenos días vamos a dar inicio a esta importante actividad como es la conferencia de prensa muchas gracias primero después de dar la bienvenida de nuestro presidente de la conferencia de prensa a ustedes también señores periodistas darle las cordiales bienvenidas y a la vez ser extensivo por el día del periodista que ustedes estuvieron celebrando un día más de labor fructífera que vienen desarrollando ustedes en nuestra provincia y a lo largo del país por eso pido a todos los presentes fuertes los aplausos para los señores periodistas que hoy estuvieron en su día hoy día muy temprano a las 8 y 30 de la mañana tuvimos una charla motivacional a cargo del señor Hugo Vázquez Matías al nombre de su promoción hizo un recuento de su vida de cómo salió del colegio José Pardo Ibarreda y a lo que pudo llegar a lo que es una etapa de emprendimiento hoy día en la noche tenemos una retreta musical en nuestra banda Basta la Presente y la Plaza de Arba mañana jueves 3 de octubre tenemos un encuentro futbolístico de confraternidad entre docentes en turno mañana y tarde esto se va a realizar dentro de nuestro estadio asimismo tenemos el encuentro futbolístico de la sub 17 también en turno mañana y en turno tarde también se va a desarrollar en nuestro estadio el día viernes 4 comenzamos a las 3 de la tarde aquí en ese ambiente donde nos encontramos que se va a realizar el concurso de declamación y agregar aquí que son también los juegos florales internos que se han realizado y en horas de la noche están aquí nuestras señoritas que nos van a acompañar donde va a haber la elección y coronación de la señorita Pardo 2019 y una de ustedes va a ser la que va a presidir todas las actividades por nuestro aniversario el día viernes a las 9 de la mañana tenemos en nuestro auditorio la misa por nuestro aniversario va a estar a cargo de un ex alumno de la promoción 1982 que va a compartir también sus experiencias con todos los estudiantes el día 10 a las 10 de la mañana tenemos a la romería en el cementerio general de Chincha recordando a nuestros maestros y estudiantes que han pasado por nuestra institución y es meritorio también estar con ellos aquel día a las 6 de la tarde tenemos el gran pasacalle y paseo de entorchas y corzo de carros alegóricos por las principales calles de nuestra provincia asimismo a las 8 de la noche tenemos la gran serenata bailable en esta oportunidad contamos con 3 orquestas va a iniciar la orquesta 5 internacional que es de Chincha luego tenemos la orquesta Papilón y va a terminar la señora Katy Jara con su banda mix esto se va a desarrollar en el patio de nuestra institución y a las 12 de la noche como ya es costumbre también en nuestra institución va a haber la quema de un vistoso castillo tengan ustedes muy buenos días y pues entre medio transmitirle mis saludos a ustedes primero porque el día de ayer estuvieron de aniversario celebrando esa labor periodística que ustedes vienen desarrollando en esta provincia de Chincha si efectivamente oficialmente estamos dando inicio a lo que es la ceremonia por nuestro 101 aniversario el homenaje a nuestra institución educativa José Pardo y Barrera a pesar de que ya hemos comenzado con anterioridad con diversos tipos de actividades hay muchas actividades que se van a desarrollar incluso involucra la participación de alumnos y exalumnos también si hay exalumnos que están viniendo y quieren realizar charlas motivacionales dando sus experiencias de emprendimiento cuando salieron de nuestras aulas ellos dicen tenemos mucho que agradecer a la institución y es la mejor manera de poder retribuirle y efectivamente estamos con ellos porque nos están dando ese apoyo de aliento que sirve bastante de motivación para los estudiantes toda vez que ellos lo van a necesitar al término de su quinto año secundaria por eso tenemos bastantes actividades siempre orientadas a los estudiantes Sabemos que bueno 101 años la institución educativa José Pablo de Barrera es emblemática la provincia de Chincha ya lo demostró el año pasado ¿se espera una celebración similar? Si estamos en ese camino seguir lo que se realizó en nuestro centenario este es nuestro primer año después del centenario y a través de ustedes que son los entes principales que nos están apoyando en esa parte esperamos que todos los exalumnos puedan llegar a nuestra institución puedan venir a los diferentes tipos de promociones porque lo estamos esperando a todos ustedes para participar y vamos a llevar una fiesta como ustedes se merecen